Bueno y nos encontramos en Chinga Decoración en esta oportunidad con Billy de Naturalia. Quién me va a hablar de las promociones y o sugerencias para el Día de la Madre que tenés Billy por acá. ¿Qué trajiste? Mira, para el Día de la Madre empezamos con unas tortas. Tenemos ahorita, en realidad tenemos seis, porque tenemos dos tipos de cheesecake. Hoy solamente traje el cheesecake de cupo azul, que es una novedad. También tengo el cheesecake de mango. También traje la torta de chocolate, que es más o menos como una selva negra. Pero también hacemos una que se llama Genoa de chocolate, que viene con membrillo. Después tengo ahí la que es de merengue con frutilla. Y después esta que ya es bastante conocida que hacemos nosotros, que es la de zanahoria, que está hecha a base de azúcar morena. Y bueno, eso es solamente una de las cosas que tenemos para el Día de la Madre. El Día 26 de mayo y el 27 vamos a tener en las mismas tiendas de Naturalia los carritos que son bien conocidos de Naturalia, llenos de flores, para que vengan, para que le hagan unos buques a las madres. Y bueno, lo último que tenemos van a ser unos canastones, que viene la gente, elige lo que quiere poner en el canastón y se lo entrega la madre. Perfecto, o sea, pensaron en todo. En todo, y también en todos los bolsillos, ¿no? Y en todos, exactamente. ¿Tenés una variedad no solo de estas, sino tenés otros pies, otras tortas? Claro que sí. Bueno, hay otras cosas que ya son bastante conocidas, por ejemplo, lo que es el strudel de manzana que tenemos en el café. Y varias cosas más, por ejemplo, cosas saladas. Por ejemplo, tenemos tres diferentes tartas. Bueno, la tarta de jamón y queso, tenemos la de puerro y la de espinaca. Pero ahorita, por el Día de la Madre, lo que estamos haciendo es tratar de promover las tortas, que por si acaso también están en el 10% de descuento por el Día de las Madres. Así que la próxima semana, cualquier día que quieran, por el mes entero del mayo, va a estar en 10% de descuento. Perfecto. Bueno, la invitación está hecha. Tenés que irte a Naturalia para darle cualquiera de estas delicias a mamá. Exacto. Esta es la de menegue con frutilla, esta es tipo una selva negra. Esta es una de zanahoria. Me llama la atención, que es crema con almendras encima de lo que tenés. Es almendras, sí tiene la crema alrededor. Y bueno, cuando uno la abre, va a ver los pequeños trozos de zanahoria. Y la verdad que uno piensa a veces en zanahoria, una torta, y la verdad que es muy, muy rica. O sea, tiene un sabor bastante dulce, pero la zanahoria en sí tiene un sabor bien específico que yo me imagino que a otras personas les va a gustar. Perfecto. Bueno, y este es un invento tuyo, ¿no? Sí. La verdad que sí, porque yo estoy ahorita pasando unas clases de gastronomía y dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo nuevo? Entonces sacamos lo que es el cheesecake de cupoazú y está muy rico probado. Te saco un pedazo para que pruebes. Bueno, vamos a romper la dieta. Y me decís que no solo haces este de cupoazú, ¿no? Tenés el de mango y vamos a sacar también el azaí, que es otra fruta bien exótica, digamos. Bastantes, bastantes cruceñas. Bueno, al menos el cupoazú creo que es... Es, si no... No, es amazónica, ¿no? Es amazónica, sí. Pero lo que estamos tratando de crear es algo no antes visto, entonces las personas tienen otras opciones, no las mismas sugerencias, digamos, ¿no? Muy rico. Muy rico, se los recomiendo. Espectacular. Bueno, ya sabés, teléfono de dirección lo tenés en pie de pantalla. Una de las mejores opciones para sorprender a mamá este 27 de mayo lo encontrás en Naturalia. Billy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y visiten la página web también, naturalia.com.go cuando quieran. Gracias. Ahí. Gracias.